Voy a dedicar este tema para la Raza Solidera TV Son Lona, Lona, Lona Escúchalo Música Maestro Vamos a dedicar este tema para la Yeyes Col Sol Lona, Lona Fantoche Al Piña Y el Sorte Piña Seca Toluca Vamos Lice Ajá Entre luces, blanca, luces, secolores Dime los mejores de organización Son Lona Mery Y Pachas El Montelón de Pichamano El famoso Spidey La Constitución Barrio Zornado Tengo celos porque yo no puedo besarte del bien que te fuiste Tengo celos del sol de la luna, la brisa que besa tu cuerpo Yo no quiero sentir más celos, ni del sol, ni la luna, la brisa que besa tu amor Primo Zeta Yo no quiero sentir más celos, ni del sol, ni del sol, y ahora para los locos de corazón Y ahora para los locos de corazón, me traigo tu amor Sol, 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 luna, 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 luna Sol, sol, sol Una luna, 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 brisa El famoso Jerusalén El famoso Jerusalén Para Nelly Reyes Brisa, 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 brisa Cáigame su amor Vamos, vamos Y bota de más Vamos Música Más La noche, la luna Tenía el sol Viene con procesador La organización Pagos de la nueve Un chamaco, el famoso Chará Mantuchero de corazón La noche Toluca Esta noche desde la tierra de chorizo Sol, sol, sol Una luna, 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 brisa, brisa La organización que no pasará de fuera Sol, luna, luna Tantilocos, tenilocos, canaditos, chamba Cáigame su amor Viene con procesador Tantilocos, canaditos, chamba Tantilocos, canaditos, chamba La luna, luna, brisa, 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 tráigame su amor Esa noche en la iglesia La luna, 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 es Guadaluque Pichaban los famosos bailes Don Luguita City Pantoche